La idea de la nevera vino porque partiendo de nuestra propia nevera, íbamos buscando ideas para hacer el primetraje y la idea la teníamos en casa, en la nuestra manera de consumir, de vivir y bueno, se nos ocurrió la idea que sería gracioso desde el punto de vista de la nevera, desde dentro, como la nevera va viendo una familia, esa era la idea principal, al final acaba siendo una pareja, pero una familia como la nevera impotente ve que los alimentos que se compran se quedan allí día tras día, se caducan y nosotros no lo aprovechamos. Entonces la idea era un poco eso, era intentar aprovechar, comprar mejor, comprar lo que no vamos a comer, lo que está a punto de caducar, priorizarlo y bueno, como lo di ideas, acabó por toda la nevera y desde el punto de vista de la nevera lo pensamos porque creemos que es el punto más objetivo si la nevera pudiera hablar, sería el punto más objetivo y lógico, pero bueno, no pueden hablar, pero así nos vino la idea, vaya. Cuando hicimos el cortometraje nos presentamos a varios concursos, no solo a este de Manos Unidas, pero yo creo que nadie espera nunca ganar o estar en una final, simplemente lo haces porque has tenido una buena idea, porque te gusta, para ir practicando y en este caso pues no esperábamos, luego cuando nos llamaron ya te vas a hacer una idea y dices, ostras, a lo mejor ganas algún premio, ¿no? Y la verdad es que yo animaría a la gente a participar porque con una buena idea se puede quedar finalista e incluso ganar, como nos ha pasado a nosotros. No hace falta tener muchos medios que dicen nosotros en una cámara, en una nevera y ya está, solo con la idea ya puedes optar en una final, ¿no? Yo animaría a la gente a que lo probara y sí. El hecho de participar sobre este tema, ¿no? De los alimentos, de los recursos naturales del planeta, me ha hecho plantear cosas. Yo, de hecho, no de gran modo, porque creo que cambiar tu vida es muy difícil, pero sí que, por ejemplo, partiendo del cortometraje, el trimetraje de la nevera, por ejemplo, ahora en mi casa va como por bloques, ¿no? Pues lo de arriba es lo que está próximo a caducar o está ya abierto y eso, por ejemplo, le damos prioridad, ¿no? Porque a veces pasaba que ostras ha caducado o lo tiramos. Ostras que estaba abierto ya se ha puesto mal o lo tiramos. Y en ese sentido creo que concursos sí que me ha cambiado, no radicalmente, es muy difícil cambiar radicalmente, pero sí que algunas cosillas inconscientemente ya las vas pensando. Y sobre todo lo de la nevera, el cajón de arriba, yo creo que va bien. Abra la nevera, pam, hay esto, posteno esto, tal, y va bien, va bien, sí, sí. Abra la nevera.